Hola héroes, ¿cómo les va? En esta ocasión les traigo. Resumen después del anime de Sekai Saikou no Anzatsusa, y Sekai Kisoku ni Tensei Zuru, o el mejor asesino del mundo se reencarna en otro mundo como un aristócrata, novela 2, primera parte. La noche en que llevó a Día a su casa, Luke durmió con Tarte, él deja que duerma con él de vez en cuando, eso inició ya que Tarte a causa del abandono se sentía sola, así que Luke pensó que permitirsele dormir con él le ayudaría, aunque al parecer Tarte termina abusando un poquito de ello, teniendo algo de ropa en la habitación de Luke. ¿No crees que si una mujer viviera conmigo yo sería el primero en saberlo? No cielo, serías el último en saberlo. Lindos vestidos, seguro que te ves lindo con este. Ay mamá, si vivimos juntos. ¿Ah sí? ¿Cuándo te diste cuenta? Aunque desde luego eso a Luke no le importa, una vez que Luke está preparado, él junto con Tarte se dirigen al comedor. Siendo esa la primera vez que se conocen, Luke presenta a Tarte, resaltando que ella contribuyó en su rescate, quizás es por esto que una vez que Tarte terminó su presentación día le dijo. ¿Te gusta Luke verdad? A Díaz se le crió en la nobleza por lo que al parecer si bien no le encanta compartir a Luke, es consciente de la importancia de la descendencia así que es tolerante, permitiéndole tener más parejas, y bueno, pasando a otros temas que no sean unas excusas del autor para hacer que su protagonista tenga un harem. Temos que Díaz será presentada como la hermana menor de Luke, esto es para justificar su estancia con los Tua Jade, así como para que pueda acompañar a Luke a la Academia de Magia, a la cual tendrán que ir en poco tiempo, a Díaz le molestan dos cosas, la primera que por ser mayor que Luke la gente no crea que es su hermanita, la madre de Luke le refuta que hasta podría pasar por una chica de doce años. Al parecer las mujeres viacone poseen la juventud eterna, lo que le ha traído problemas al padre de Lugra que en las fiestas de nombres lo ven como un viejo que se casó con una veinteañera. La otra cosa que a Díaz le molesta es que al ser hermanos ella y Luke ya no podrán casarse, una declaración que a los padres de Luke les sorprendió mucho, al parecer en su reino se les ha inculcado la idea de que lo importante es tener descendencia con mana, razón por la cual en caso de necesidad pues hasta a la hermana se le arrima, Posterior a esto vemos a Díaz Arte y Luke dirigirse a la academia, el trayecto durará un mes, por lo que aprovechan para comprarse cosas en el camino, incluyendo ropa interior, ya que a tarde le queda muy justa la actual. A Lugli parece que Díaz tiene una mirada sombría, me pregunto si a las chicas en la vida real les preocupa tanto eso, después de todo hay muchos hombres a los que no les importa el tamaño. Y de hecho se topan con uno de ellos, ese chico tan solo con verlas. Pues, digamos que se emocionó demasiado, Luke fue el que lo notó, así que se acerca con cuidado a él, y de manera discreta lo noquea con un golpe de viento justo en el momento en el que se acercaría a hablarles a las chicas. Una vez que se han instalado en un hotel Luke se pone su look de mercader y va a visitar a Maja, la cual le tiene una agradable sorpresa, un tesoro divino, se trata de una bolsa sin fondo. Lamentablemente tiene un defecto el cual es muy significativo si te dedicarías al comercio, y es que la bolsa no tendrá fondo siempre y cuando le sigas suministrando mana, en otras palabras solo te servirá la bolsa hasta el momento en que se te termine tu mana, haciéndola inútil o mejor dicho poco confiable para la gran mayoría de las personas, sin embargo como sabrán nuestro protagonista tiene estas esferas, con ellas logra hacer que esa bolsa sea de mucha utilidad en el futuro, por otro lado vemos a Luke mostrar su lado juguetón, Maja le pide un beso a Luke, obviamente quería jugar con él, sin embargo si se lo da, aunque en la mejilla, Maja se sonroja, luciendo tan linda que Luke le da otro beso. Gracias a esto el resto de la reunión Maja estaba haciendo un puchero, en un intento de ocultar su felicidad, si hubiera una segunda temporada este sería uno de los momentos que más esperaría. Ha pasado un mes desde su partida, y por fin han llegado a la academia, si bien ya están inscritos, tendrán que presentar un examen el cual está dividido en uno escrito, en uno de magia, y por último en uno de combate, la gente noble con maná está obligada a asistir a la academia, por lo que el examen no será de ingreso sino para designarles una clasificación, sin embargo Luke se esforzará por tener las mejores calificaciones puesto que él desea acercarse al héroe, el cual obviamente estará entre los primeros puestos. Sin embargo no sólo será al héroe a quien le pondrá un ojo, también tendrá que poner atención a un joven duque, el cual vio por primera vez haciendo una entrada, pues, principesca, este chico excéntrico montado en un caballo blanco, cuando pasó junto a Luke le cerró el ojo, por un segundo Luke creyó que lo hacía a las chicas, pero no era a él. El chico pomposo llama mucho la atención, sin embargo como era de esperarse no tanto como lo hizo el héroe, aunque a nuestro protagonista la impresión que el héroe le dio fue la de un niño tímido a punto de llorar. Llega la hora de hacer el examen escrito, el cual tuvo una duración de tres horas, y tenía la característica de que no importaba la razón. Si alguien dejaba su lugar se les recogería el examen, y dado como es importante tener una buena calificación para determinar tu lugar, algunas personas que querían ir al baño optaron por hacerse en los pantalones, aparentemente eso es menos vergonzoso que el de quedar en un lugar muy bajo. Una vez terminado el examen, Día Tarte y Luke fueron a consumir unos refrigerios que había preparado Tarte, mientras disfrutaban de los pastelitos tienen una visita inesperada, se trataba de aquel chico pomposo el cual se presenta como Nao y se, se portó muy amable con ellos incluso le deja un pañuelo carísimo a Tarte, es un chico soñador que desea reunir lo mejor de lo mejor de su generación, para según él, salvar al reino. El que se encamina a la ruina, y aparentemente tiene puesto el ojo en Luke, lo que hace preguntarse a nuestro protagonista, ¿qué tanto sabe de él Nao y se? Seguido de esto tenemos un recordatorio de que está en un mundo mágico ya que después de un rato después de acabar de presentar el examen, ya están los resultados y están publicados, hay una pequeña escena un tanto graciosa en donde Día quería verlos, pero por lo chaparrita que es no podía, así que Luke la levanta en sus hombros, algo que no le gustó mucho a Día, sin embargo ahora sí podía ver los resultados. Nuestro protagonista fue el primer lugar, aunque tuvo que compartirlo con el duque pomposo Nao y se, el siguiente examen fue el de magia, era uno muy sencillo, simplemente se trataba de arrojar una bola de fuego, aquí Día se destacó quedando en primer lugar, en cuanto al héroe, fue muy buen calificado, aunque no por su control mágico, sino por su poder, éste hizo una bola de fuego tan enorme que casi destruye el edificio, y en el caso del tercer examen, casi mata a su oponente, aún a pesar de que era el caballero más poderoso y de que usaba una armadura de un metal mágico. Por otro lado Día, lamentablemente perdió su combate, sin embargo aparentemente fue bien calificada, Tarte ganó su duelo, sin embargo algunos la criticaron diciendo que había hecho trampa, o algo así. Ya que derrotó fácilmente a un caballero, además éste se había arrodillado delante de ella antes del combate, sin embargo ese gesto fue en agradecimiento, ya que ella lo había salvado, como ya les había comentado, Tarte combatía en el campo de batalla por orden de Lug para obtener experiencia, y es durante esas batallas que salvó a ese caballero, el caballero prometió hablar con las autoridades para hablar bien de Tarte, pero ella prefirió que no lo hiciera, por su parte Lug, si bien estaba molesto le dijo a Día que esas personas no saben nada de combate, ya que si supieran con sólo ver la batalla que tuvo Tarte, sabrían que ella es una gran guerrera. ¿Podrás con nosotros? Sí, entrale. Finalmente llega el turno de Lug. Aparentemente por tener los mejores promedios hasta el momento, el Inao y Zed tendrán el duelo al mismo tiempo, sus oponentes son comandantes, y de los mejores caballeros que hay, algo que Lug notó rápidamente, el comandante era superior a él en la espada, por lo que, Lug pensaba en perder para no llamar demasiado la atención, sin embargo tras escuchar los vítores de día y tarde decidió ganar, sin embargo esos mismos vítores hacen enojar a su oponente, el comandante con el que tendría su combate no le preocupó mostrar sus celos por la popularidad de Lug con las chicas lindas, haciendo que tuviera un duelo más difícil de lo que debería serlo, para ganar se vio obligado a usar artes marciales, así como fintas, y tácticas menos elegantes, siendo un ataque de palma cargado con mana, el cual tiene el objetivo de causar una explosión de mana dentro del oponente, lo que causó que el comandante saliera volando, una vez que derrotó al comandante se acerca a él, éste aún tirado en el suelo lamentó su derrota, más que por el dolor físico, por el hecho de hacerlo ver bien ante esas chicas lindas, ¡qué penita! por su parte Lug dice que siente que perdió, ya que tuvo que usar mañas para vencerlo, por otra parte Nao y C, también derrotó a su oponente, no se narra mucho del duelo, así que simplemente lo derrotó de tal forma que quedó empatado con Lug en el primer puesto de los estudiantes en la calificación promedio en primer lugar, día fue tercera, el héroe pone fue cuarta y tarde quedó en quinto lugar, era importante para Lug obtener el primer puesto, porque eso lo haría ser líder de la clase, permitiéndole acercarse al héroe de manera menos forzada, sin embargo yo pienso que la principal es que así tendría más comodidades, es decir a los primeros puestos se les clasifica como de rango S, lo que significa de manera simple que tendrán las mejores habitaciones, siendo básicamente una mini mansión, teniendo un lugar cómodo, pero sobre todo discreto para poder trabajar, o hacer sus planes, como Lug y Nao y C quedaron empatados en el primer lugar, ambos serán los líderes de la clase. Muchas gracias héroes por ver, comentar y darle like a mis videos, espero les haya gustado, fue un gusto hablar con ustedes, nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.